Dime cómo hacemos Si tú me deseas yo a ti también Hace rato te quiero comer Di qué vas a hacer Así que ponme un demo que se nos respeta Tengo pa' ti la combi completa Que no duró mucho soltera Aprovechame Y no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quieres volver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' ver Ya quedé pegadito en la pared Botella de fumeteo Contigo en un capsuleo Porque siempre que te veo Tú me quieres pelear que yo quiero partirte Coge los chistes y así conmigo tú ya vas a venirte Me tienes como pa' derretirte Solo Dios sabe lo que me hiciste Coge los chistes y así conmigo tú ya vas a venirte Me tienes como pa' derretirte Todo Dios sabe lo que me hiciste Y no te vayas a envolver Y no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared Sexo y alcohol lo que pasa aquí se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Si te hago el amor, si te hago el amor Si te hago el amor, si te hago el amor Sé que soy alcohol lo que pasa aquí se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Si te hago el amor, si te hago el amor Y no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quieres volver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' ver Ya que al pegadito en la pared Bote yo me pongo el dedo Bote yo me pongo el dedo Porque siempre que te veo No me tienes que ver Y yo quiero perderte Bote yo me pongo el dedo Bote yo me pongo el dedo Porque siempre que te veo No me tienes que ver Y yo quiero perderte Dime cómo hacernos Si tú me deseas yo a ti también Pero te quiero comer Sé que voy a nacer Bote yo me pongo el dedo No me tienes que ver Yo me pongo el dedo Gracias por ver el video